Estoy en la estación de las cosas pendientes pensando que el amor no siempre es suficiente Estoy pensando en ti, mirando algún mensaje, tratando de elegir una razón que encaje Miro hacia atrás y hay nostalgia entre los dientes, amigos que se van, amigos que no vuelven Cosas de la niñez y un niño con pies claros, el tiempo que rompe de infancia a mi hermano Y sé que no hay camino de detesto, que el desamor está en los huesos Pero hay maneras de vender Y sé que aunque haya cosas que terminar Crece otra piel sobre la herida Y todo puede suceder Estoy en la estación de las cosas pendientes pensando que el dolor no dura para siempre Estoy pensando en mí y he vuelto a preguntarme si aprenderé a partir Si llegaré a aceptarme Logré entender mejor al resto de la gente Aunque a menudo yo no logre comprenderme Cuesta una vida ver tus propias ordenadas Lograr que no te afecten tanto las miradas Y sé que no hay camino de detesto Que el desamor está en los huesos Pero hay maneras de vencer Y sé que aunque haya cosas que terminar Crece otra piel sobre la herida Y todo puede suceder Y sé que no hay camino de regreso Que el desamor está en los huesos Pero hay maneras de vencer Y sé que aunque haya cosas que terminar Crece otra piel sobre la herida Y todo puede suceder Música